Abierto mi corazón Aquí estarás haciendo negra si te acordarás de envidio Como a cada momento siempre me acuerdo de ti Tú eres y serás siempre la absoluta dueña de mi corazón Aquí estarás haciendo negra si te acordarás de envidio Como a cada momento siempre me acuerdo de ti Desde el día que te vi te entregué mi corazón Y eso tú no compadeces maldita maldita mujer Desde que te conocí te entregué mi corazón Y enamorado estoy hasta la eternidad Desde que te conocí te entregué mi corazón Y enamorado estoy hasta la eternidad ¡Qué bonitos se divisan! Las vertientes de mi angas querido Con cariño y sentimiento Para ti, Melchorita Castillejo ¡Vamos por maldita! ¡Vamos por maldita! ¡Azón! Hector Figueroa ¡Pazara! Arturo Y Gustavo Figueroa